Listo. Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy día nos toca geometría, entonces vamos a colocar las diapositivas. Y ya vamos a hacer como una especie de repaso, ya, de lo que ya hemos visto el año pasado. Entonces vamos a hablar de qué son los triángulos o qué es un triángulo, sus elementos, su clasificación, propiedades, las más utilizadas, las más importantes. Y unos ejercicios. La otra semana trabajaremos más ejercicios y así vamos a aumentar la información de lo que ya hemos hecho el año pasado. Este año vamos a estar trabajando con teorema de Pitágoras, vamos a ver triángulos notables, o sea que el tema de triángulos se va a alargar un poquito, pero vamos a ver más información, eso es lo bueno. Ok, entonces empecemos. Triángulos, parte 1. Un triángulo es un polígono que está determinado por tres segmentos de recta que se denominan lados, o por tres puntos no alineados llamados vértices. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un polígono aquí compuesto de tres lados, ¿ok? Este polígono lleva el nombre de triángulo, porque por cada lado hay un ángulo. Entonces tres lados, tres ángulos. Triángulo. Listo. Entonces lo puedes decir que está determinado por sus lados, o también puedes decir por sus vértices. Entonces, ¿qué son los vértices? Los vértices son estos puntos que están aquí, que vulgarmente se diría que son las esquinas del triángulo. Entonces esos puntos llevan esos nombres con letras mayúsculas del abecedario. Puede ser cualquier letra, le puedes colocar cualquier letra mayúscula como nombre a un vértice. Entonces un triángulo está compuesto también, se puede decir que está determinado por esos tres puntos no alineados. Si ustedes se dan cuenta, no están en la misma línea. Por eso se llaman puntos no alineados. Listo. Entonces, esos son los vértices. Los lados vendrían a ser, por ejemplo, el lado compuesto por estos dos puntos, AB. El lado compuesto por los puntos BC y el lado compuesto por los puntos AC. O sea, cualquiera de los dos es lo mismo. Luego, tenemos ángulos interiores. Recuerden que si un ángulo se mide dentro de la figura, se llama ángulo interior. ¿Ya? Interior. Porque está dentro de. Su mismo nombre lo dice, ángulo interior. Luego, si yo prolongo los lados del triángulo, tendría los ángulos exteriores, los que están de rojo. Serían X, Y, Z. Entonces, yo puedo prolongar los lados y de esa amplitud que se genera, ya tendría el ángulo externo o exterior. Porque están afuera del triángulo. Afuera del triángulo. Ya no confundan ángulos interiores con exteriores y todo saldrá bien. Por último, si uno quiere hablar de cierto triángulo, utiliza esta notación. Por ejemplo, si hablábamos de este triángulo en específico, tendríamos que decir, el triángulo ABC. Lo nombro con las letras de sus vértices. Lo nombro con las letras de sus vértices. Entonces, aquí sería triángulo ABC. Listo. Continuando. En la clasificación. Rápidamente, aquí podemos clasificarlo de dos formas. La primera, según la longitud de sus lados. ¿Ya? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Se llama equilátero. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Isósceles. Y el triángulo que no tiene lados iguales se llama escaleno. Entonces, en geometría nosotros utilizamos símbolos para identificar aquellos lados que son iguales. Por ejemplo, si yo colocara o yo marcara los tres lados con la misma figura, digamos un punto, eso me está indicando que esos tres lados miden lo mismo. Si yo, por ejemplo, en este triángulo marcara que estos dos lados son una línea y este lado del triángulo es una bolita, significa que los dos que tienen la línea son lados iguales. Y si yo, por ejemplo, aquí marco con una línea, este con dos líneas, y aquí con un punto, estoy diciendo que esos tres lados son de medidas diferentes. ¿Ya? Eso es importante saber. En los ejercicios, a veces te vienen las marcas y tú tienes que... Tienes que analizar esos datos para resolver el problema. ¿Ya? Ahora, según sus ángulos, se va a llamar triángulo rectángulo aquel que posea un ángulo recto. O sea, que este ángulo valga 90 grados. ¿Ya? Si ves que un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Ahora, si fuese un triángulo acutángulo, si te fijas los ángulos que están dentro de este triángulo, te vas a dar cuenta que todos, todos esos ángulos son menores que 90 grados. ¿Ok? Son menores que 90 grados. Todos los ángulos son menores que 90 grados. Entonces, nos quedaría por último el triángulo obtusángulo. Lleva ese nombre ¿por qué? Porque tiene un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos siempre son mayores de 90 grados. Mayores de 90 grados. Entonces, tiene uno nada más. Solo uno. Los otros dos son ángulos agudos. Así como estos de aquí. Menores de 90. ¿Ok? Listo. Ahora, propiedades fundamentales. La primera propiedad es una ya conocida, que es la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Entonces, si tú tienes dentro de un triángulo, mira, el ángulo alfa, beta y teta, la suma de estos tres valores te tiene que salir 180 grados. ¿Ok? Esa es la primera propiedad. Recuérdala bien que la vamos a trabajar ahorita en el ejercicio. Siguiente propiedad. La suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Fíjate bien dónde están los ángulos. Están dibujados, medidos, escritos fuera del triángulo. Por eso se llaman ángulos externos o exteriores. Si tú sumas esos tres ángulos, te tiene que salir 360 grados. Siguiente. Propiedad número 3. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. ¿A qué se refiere eso? Tú ya sabes cuál es ángulo interno, cuál es ángulo externo. Entonces, si tú ves en una gráfica, mira, aquí tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo en el cual vemos que hay un ángulo externo llamado Y. Según esta propiedad, nos está diciendo que Y va a ser igual a la suma de aquellos ángulos internos no adyacentes. Cuando se refiere a adyacentes, se refiere que deben estar lejos. Ya aquí dice no adyacentes, no adyacentes. Entonces, no deben estar junto a Y. Por ejemplo, aquí, este ángulo, digamos un C, este sería adyacente a Y. El C sería adyacente a Y. La propiedad dice que Y debe ser igual a la suma de los no adyacentes. O sea, estos dos que están lejos. De estos dos que están lejos de Y. De ellos, vas a obtener el valor de Y. Entonces, Y es igual a A más B. Ahora, no es la única posición en donde puedes encontrar un ángulo externo. Fíjate, en este triángulo, el ángulo externo está por arriba. Entonces, digamos que ese ángulo se llama X. Esa X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos no adyacentes. X es igual a A más B. Luego, aquí, mira. En esta posición, acá tengo un triángulo, ¿ya? Que tiene un ángulo externo por aquí, llamado Z. Entonces, para yo hallar el valor de Z, debo de sumar estos ángulos que son no adyacentes. Recuerda, siempre es la suma de los no adyacentes. Listo. Entonces, con esa información, yo puedo trabajar. Con esas propiedades, voy a resolver los ejercicios. Entonces, primer ejercicio. A ver, voluntariamente, alguien que desee participar, ¿cómo resolverían ese ejercicio? Obsérvenlo, obsérvenlo. Y me dicen, profesor, yo. Gracias. 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 Profesor. A ver, Antonio. Sí. A ver, dime, ¿qué harías, Antonio? Como hay dos ángulos internos Más un ángulo externo Yo Sería igual a X Es igual a 35 más 40 Grados Muy bien Entonces trabajamos en el triángulo ABC primero ¿Cierto? En el triángulo ABC Triángulo ABC Me confundí en el inicio Bueno, podría ser B hace lo mismo Sigue siendo el mismo triángulo ABC Solo que por una cuestión de comodidad ABC Listo Trabajo la propiedad ¿Qué número de propiedad es, Antony? La propiedad 3 Listo Entonces coloco ahí Aquí sería Que X Que es el ángulo externo Es igual a 35 grados Más 40 ¿Y eso a qué es igual entonces? Es igual a 75 grados Ok Listo Ahora ¿Cómo hallarías Y? El triángulo de P QR Ya La propiedad sería la número 3 Ok Entonces voy a aplicar la propiedad número 3 Listo Entonces digo A ver 130 130 130 grados Es igual a 60 grados Más 10 Ok Entonces Y ¿Y es igual a? 130 Menos 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 60 grados Entonces Y es igual a A 5 50 50 50 Listo 50 grados Ahora Para terminar ¿Qué nos falta hacer? Sumar X más Y Entonces Y más Y Es igual A 75 75 Más 50 Más 50 ¿50 sería? ¿Segura que es 50? Mira 50 más 7 5 más 7 ¿No es 12? 60 60 sería 60 sería 60 Entonces aquí es 60 60 grados ¿Y eso es igual a cuánto? A 135 Listo Entonces esa es la respuesta 135 grados Muy bien Entonces chicos Ustedes deben observar Si tienen un ejercicio Parecido a este Deben observar Ya Tengo un triángulo Que tiene dos ángulos internos Y yo quiero hallar Justo el que está afuera Que es un ángulo externo Entonces para eso Tengo esta propiedad Que si tengo justamente Esas posiciones Y esas condiciones Puedo aplicarla ¿Ya? Aquí por ejemplo También tengo otro ángulo externo De este triángulo PQR Y justo tengo Los dos Que no son Adyacentes A 130 Entonces por eso Puedo aplicar Ambas fórmulas ¿Por qué? Porque cumple las características Para la fórmula Listo Siguiente ejercicio A ver Observen el ejercicio Alguna otra persona De repente Que no haya participado Ya Recuerden que Mientras más pasan Los ejercicios Se más se complican Entonces les conviene Participar Lo más rápido posible ¿Cómo resolverían Ese ejercicio Aplicando las propiedades Que hemos aprendido El día de hoy? O mejor dicho Que hemos Recordado Porque ya lo hemos Trabajado el año pasado A ver ¿Algún voluntario O lo saco Como víctimas? Voluntarios o víctimas Ustedes deciden Voluntario a la una Voluntario a las dos Voluntario a las tres A ver Entonces Será con víctimas Ya A ver Samuel Vamos a trabajar Con Samuel Ahorita Ay profesor ¿Por qué yo? Dice Samuel No querían participar Ahora los saco A la fuerza Los voy a hacer Participar A ver Samuel La primera pregunta Sería ¿Reconoces Algunas de las fórmulas Que he mencionado Al principio? ¿Las has visto Alguna vez? Sí Pero El año pasado Ya Pero Tienes una Noción Al menos De qué Significan O qué Son Lo del tema De Pitágoras Nada más Ah Solo te aprendiste Pitágoras Eso todavía Lo vamos a ver Adelante Entonces Ahorita vamos A aprender Algo muy Muy importante Lo primero Es que Para resolver Este tipo De ejercicios Debemos Observar La gráfica Dime ¿Cuántos Triángulos Ves aquí? Dos Dos ¿Cuántos Pequeños? Ya A ver ¿Cuántos Triángulos Pequeños Ves? Triángulo BMN Ya Aquí hay un Triángulo Y el Triángulo AMBNC Ya Pero Triángulo Debe tener Tres lados Y este ¿Cuántos Tiene? Uno No es Triángulo Ya Eso es lo Primero Primero Visualizamos Las figuras Geométricas ¿Por qué Razón? Porque las Propiedades Que estamos Utilizando Solo cumplen Para Triángulos ¿Ok? Luego ¿Qué otro Triángulo Verías Ahí? Ya tienes Uno Chiquito Que es Este De acá ¿Qué otro Triángulo Se puede Ver en La gráfica? Si retrocedes La mirada ¿Qué ves? No veo Otro Triángulo Profesor Hola Bueno Ese fue El que Le dije Me habías Mencionado M B N Ese me Mencionaste Pero después Me mencionaste El cuadrilátero No el Triángulo Grande Ya Listo Entonces Ya visualizamos Cuántos Triángulos Hay Hay dos El detalle El detalle El detalle Si yo Si yo Quiero Hallar X ¿Qué necesito Para hallar X? Hay una propiedad Que dice Que si yo sumo Todos los ángulos Adentro de un triángulo Es igual a 180 Dime ¿Qué te falta Aquí Para poder Hallar X El ángulo De B Ajá Este ángulo Que está aquí Pero tú no sabes Cuánto vale Ni qué letra Es ¿Verdad? Ajá Entonces dale un nombre Digamos Alfa ¿Ya? Al Ahora ya sé Cómo se llama En el triángulo En el triángulo M B N Ya Aplico la propiedad Número 1 Que dice Que si yo sumo X Más Alfa Más 80 ¿Es igual a 180? Pero tú sabes Que yo no puedo Sumar las X Con alfas Porque son Cosas diferentes Necesito el valor De quién De Alfa ¿Dónde voy a Encontrar alfa? Ahora que ya Trabajaste con el Triángulo chiquito Mira el triángulo Más grande Dime ¿Cómo hallarías Alfa en el Triángulo grande? Sumando los Ángulos internos Ajá Entonces En el triángulo Grande Tendríamos Que Triángulo ABC Aplico Propiedad Número 1 Entonces Si yo sumara Los ángulos internos Alfa Más 45 Más 65 Es igual A 180 Entonces Como acá solo tengo Una variable Ahora sí puedo hallar Alfa Entonces Alfa más ¿Cuánto? Más ¿Cuánto me dijiste? 110 110 110 110 Igual a 180 80 Listo Entonces alfa ¿Cuánto sería? Alfa es igual A 180 Menos 110 Listo Eso es igual a 70 70 Ya tengo alfa Entonces en mi primera ecuación Yo reemplazo alfa En 1 Entonces tendría que X Más 70 Más 80 Es igual A 180 A 180 Entonces X Más cuánto? X Más 150 Es igual a 180 Listo Entonces X Es igual A 180 A 180 Más 150 Listo Por lo tanto X es igual a 30 30 Y ese es El resultado final ¿Listo? Listo Listo Fuerza ¿Cómo es? ¿Quién se anima? Recuerden que aquí no se trata de que profesor yo no sé nada Samuel empezó no sabiendo nada y ahorita ya sabe algo Así que o salen ustedes o lo saco yo Decidan ¿Quién quiere hacer este ejercicio? Ya Voluntario a la 1 Voluntario a las 2 Ya Vale Muy bien Voluntariamente Nadie la ha coccionado a decir yo profesor Nadie Listo A ver ¿Dónde está X? Porque es lo que vamos a hallar ahorita ¿Cierto? Aquí mira Este rayito te está diciendo aquí está X Entonces este es aquí Ahí está X ¿Cómo hallarías X ahí Valery? ¿Qué es lo que te falta? Nos falta otra letra Al lado del 90 Ahí Ajá ¿Y verdad? Ajá Podríamos hacer eso ¿Sí? Entonces vamos a intentar por ese camino De repente nos sale un poquito largo Pero sí Porque hay otro camino Pero de ahí lo explico Entonces digamos que esto es Un beta Ya Listo Este es beta Entonces ¿Cómo agruparía yo esos ángulos Para hallar X? ¿Qué debería aplicar? Con la propiedad número 1 Propiedad número 1 ¿Ya? En el triángulo ¿Qué triángulo? A ver vamos a darle un nombre aquí Si ya está Todas esas letras Digamos que esto es D ¿Listo? Entonces sería el triángulo P D N ¿Ya? En el triángulo P de N La propiedad número 1 Tendríamos que beta Más X ¿Más cuánto? Más 90 90 Muy bien Es igual a 180 Listo Ya tenemos una ecuación Ahora necesitamos beta ¿Ya? ¿Cómo hallaríamos beta? Esa es la cuestión Esa es la cuestión Valery ¿Tú te acuerdas de esto Que se llama Ángulos opuestos por el vértice? Ya ¿Puedes observar ahí Qué cosa haríamos Con esa información? Trabajaríamos Con el ángulo M M V M Este es MVD Este de aquí Ya Ese es MVD Entonces Opuestos por el vértice Mira acá hay un vértice Estos son opuestos Por el vértice ¿Qué significa Que es este ángulo? Beta también Ajá Beta Listo Ahora sí Hasta ahí mira Hemos avanzado Hemos avanzado un poquito ¿Por qué razón Necesitaba eso? Porque yo podría Hallar beta Utilizando estos datos Que están en este Triángulo chico Pero me falta uno ¿Cómo conseguirías Este dato Que te falta? Trabajando con el otro Triángulo ¿Cómo se llama Ese triángulo? ABC Muy bien Entonces para el triángulo ABC Tendríamos La propiedad también Número Uno Vamos a darle un nombre A este ángulo Por ejemplo El ángulo Teta Entonces tendríamos Que teta Más 70 Más 50 Es igual A 180 grados Entonces Teta más ¿Cuánto sería? 120 Listo Y ese es igual A 180 Por lo tanto Teta sería igual A 180 Menos 120 Así que Teta es igual A 60 60 Listo 60 grados Entonces Ya tengo que Teta es 60 grados Entonces acá Al costadito Coloco Esto de aquí Es 60 Grados Entonces Ahora ¿Cómo hallaría Beta? ¿Con qué triángulo Trabajo? Con el Ángulo MVD Ah ya Con el triángulo MVD Listo Entonces ¿Qué propiedad Aplicó? De nuevo Creo la misma ¿No? La número 1 Propiedad Número 1 Entonces Tendría Que Beta Más 60 Grados Que es lo que Acabo de hallar Más 35 Uy Más 35 Grados Es igual A 180 Entonces Beta Más cuánto 95 Grados 95 grados Es igual A 180 Grados Entonces Beta Es igual A 180 Menos 95 Y eso ¿Cuánto sale? Es igual A 85 Sí 5 Grados Ok Entonces Ya tengo Beta ¿Qué hago? Finalmente Regreso a mi Primera ecuación Donde estaba X ¿Verdad? Regreso aquí Entonces Tengo que En 1 Trabajaría 85 85 85 Más X Más 90 Es igual A 180 Grados Listo Entonces X Más cuánto? 175 Listo Es igual A 180 Grados X Igual A 180 Menos 175 Grados Y entonces X Sería igual A 5 5 Grados Y ya está De esa forma Se resuelve Ok Entonces Primero Trabajamos Con los triángulos Chiquitos Si necesitamos Datos Nos ayudamos De triángulos Que estén Al lado Del otro Ya Si es que Tenemos Esos datos Observamos Qué espacios Podemos llenar Con las mismas Letras Mira Aquí teníamos Beta Y hemos llenado Este espacio Que necesitábamos Con beta Y aquí Hemos puesto Una letra Diferente Para poder Trabajar Otra ecuación Entonces Mientras Menos letras Diferentes Tengas Más rápido Vas a poder Trabajar El ejercicio Ya Para evitar Confusiones Otra forma De poder Haber Hecho Este ejercicio Sería Por ejemplo Aquí Este ángulo Este ángulo Es X Más 90 Grados Ok Este ángulo Que está aquí Entonces ¿Qué se hace? Se busca Este de aquí ¿Por qué razón? Porque 35 Más teta Es X Más 90 Entonces 35 Más teta Que era 60 Ya Es igual A X Más 90 Si te das cuenta Al final Resulta Que X Es igual A 5 Grados Entonces ¿Se puede Trabajar De esa forma? Sí Pero es una Cuestión De práctica ¿Ya? Es una Cuestión De práctica Cuando uno Ve ejercicios Una y otra Vez Una y otra Vez Empieza A entender Cómo Funcionan Las fórmulas Y es más Rápido Poder Trabajar ¿Ya? Pero así Como lo hemos Hecho También se puede Hacer No hay Ningún Problema Listo Siguiente Ejercicio A ver Otro Voluntario Voluntario A la una Voluntario A las dos Voluntario A las Tres A ver Fernando ¿Cómo Resolverías Ese ejercicio? ¿Qué observas Ahí? ¿Qué cosa Tienes Ahí En la gráfica? Un triángulo Ya Muy bien Un triángulo ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman Esos ángulos? A ver ¿Puedes Identificarlos? Ángulo interno Ángulo externo ¿Cuál es interno? ¿Cuál es externo? Ángulos internos Ya ¿Cuáles son los ángulos Internos Ahí en esa gráfica? A A y B Ya Estos dos Son ángulos Internos Ahí están los datos Mira Este va Este Cuenta más ¿Cómo se llama Este ángulo Que está aquí? Ángulo externo ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas Que hay una propiedad Que relaciona Los ángulos internos No adyacentes Y el ángulo externo? ¿Cuál de las tres propiedades Relaciona El ángulo externo Y los ángulos internos No adyacentes? ¿Recuerdas o no recuerdas? No, bro Ya Entonces Haciendo un recordaris Es la propiedad Número tres Ya Aplicada En el triángulo ABC Que es el triángulo Que estamos viendo Dice Que el ángulo Externo Y Más ochenta grados Es igual A la suma De los ángulos Internos Entonces Tengo que sumar Cincuenta Más x Ya Cincuenta grados Más x Más 2x Más y Listo Ahora Ya armé la ecuación Fernando Solo aplicando La parte teórica Ahora viene la parte algebraica Que esto creo que lo puedes hacer A ver, dime ¿Qué harías Para hallar x? ¿Cuál es tu objetivo? X ¿Cómo haces para hallar x? ¿Preparamos? Ya Separamos ¿De qué En ¿En qué lado Dejarías las x? Derecha ¿Dónde dejarías las x? ¿En la izquierda? Aquí O sea que pasarías Más x A pasar a restar Y más 2x A pasar a restar ¿Eso harías? No No ¿Qué harías entonces? Y más y Ya Este es y ¿Verdad? Está del lado izquierdo Y este es y Del lado derecho Dime Si este es más y Al otro lado ¿Cómo pasaría? Menos Entonces sería Y Menos y Listo Ya tienes algo ¿Qué otra cosa Colocarías de este lado? El x Más 2x Ya Aquí tienes x Más 2x ¿Quieres pasar aquí A que sea Menos x Menos 2x? Eso es lo que me estás diciendo ¿Quieres que lo pase ahí? ¿O lo dejo ahí? ¿Lo dejo ahí o lo borro? Borro Ya Entonces no voy a mover las x De este lado ¿Qué significa eso? Si no las muevo ¿Qué debería hacer con estas x, Fernando? ¿Qué debería hacer con estas x Si ya no las estoy moviendo al otro lado? ¿Qué haría con esto? Bajarlas Ya ¿Y puedo juntarlas todas? Sí Entonces coloco aquí X más 2x 3x 3x Listo Entonces mi objetivo es quedarme con las x Solitas Dime ¿Qué hago con este 50? ¿Lo dejo de este lado o lo paso al otro lado? Lo dejo de este lado Ya Puedo dejarlo por mientras de este lado Listo Y acá 80 no se movió Ok 80 no se movió Listo ¿Cuánto es y menos y? Nada Nada O sea 0 ¿Ya? ¿Quién me quedó? 80 80 Y de este lado no hice nada Así que todo se copia igual Ahora dime ¿Puedes resolver esa ecuación? 3x Igual a 80 menos 50 Muy bien 80 menos 50 Entonces 3x es igual a 30 30 Entonces x es igual a 30 entre 3 Y eso es igual a 10 10 grados No se olviden de los grados chicos Entonces de esa forma Trabajarías ese ejercicio Último A ver Leonel o César ¿Quién va a participar? Voluntario a la 1 Voluntario a las 2 Voluntario a las 3 Ok Trabajemos con Con Leonel Vamos a trabajar con Leonel A ver Leonel ¿Qué harías tú Para resolver ese ejercicio? Ah Se me acaba el tiempo Chicos Entran de nuevo ya Porque se va Se va a cortar ¿Listo? Entonces Entren de nuevo Terminamos este ejercicio Y se acabó ¿Ok? Regresan chicos Regresan Ya Voy a finalizar esto Ok Leonel Entonces Estábamos contigo Tenemos esta gráfica ¿Cómo hallarías X En esa gráfica? ¿Qué observas? ¿Qué te falta? ¿Qué propiedad Podrías utilizar? 50 grados A ver 50 Ya ¿Qué hago con esto? 50 grados Igual A X Más 20 Ya Ok Estás pensando En esa fórmula Que dice Que la suma De los adyacentes Es igual Al ángulo externo Pero fíjate Dónde está Ese ángulo externo De este triángulo De Digamos B E F La B ¿Cómo dices? La B La B Esta B ¿A qué te refieres Con esta B? ¿Qué hago con la B? Ese es el vértice Eso ya lo sé Pero Lo que te estoy preguntando ¿No es acaso X más 20 Este angulito Que está aquí? Así dice Que se debe realizar La fórmula ¿Verdad? El ángulo externo Del triángulo Es igual A los no adyacentes Entonces 50 No puede ser igual A X Más 20 Entonces Debemos buscar Que los ángulos Estén en las posiciones Indicadas ¿Qué otra cosa Podrías ayudarte Para poder Realizar el ejercicio? 50 50 Menos 20 50 Menos 20 O sea Que X Es igual A 50 Menos 20 Menos 20 Pero es lo mismo Que decir Que X Más 20 Sea igual A 50 O sea Estamos regresando A la primera idea Que me dijiste Recuerda Que debes seguir Las fórmulas O teoremas Que ya están Demostrados No hay ningún Teorema Que diga Que la suma De este ángulo Es igual A X Más 20 ¿Qué otra cosa Se te ocurre? Aparte de D D y E Profesor D B ¿Y qué más? Y la E Y la E Todo este triángulo Todo el triángulo Ya podemos trabajar Con todo el triángulo ¿Qué te falta aquí Para aplicar Una de las propiedades De los triángulos? ¿Qué te falta? Otro ángulo Profesor Un ángulo Este ¿verdad? ¿Cómo hallarías Este ángulo Leonel? También es X Profesor ¿Cómo podrías Demostrar Que esos dos ángulos Son iguales? ¿Tú puedes decir A ciencia cierta Que el tamaño De este ángulo Es igual al de este ángulo? ¿Hay algún dato Que te diga eso? Porque si no puedes demostrarlo No puedes decir Que es X No se trata De llenar La información Por llenar Debemos de demostrar Que se puede Colocar ahí Una X Pero en este caso No hay ninguna Información alrededor Que nos diga ¿Sabes qué? Esto también vale X Por lo tanto Si no conocemos Su nombre Le damos Una letra Cuando no Conozcas El valor De un ángulo Dale una letra Digamos al Ya A o alfa Ya en este caso Alfa Para que se acostumbren A trabajar Con letras griegas Entonces ¿Qué propiedad Aplicarías En el triángulo D B E La 1 La propiedad 2 La propiedad 3 ¿Cuál aplicarías? X es igual Igual ¿A qué sería igual? 50 más 20 Más alfa Profesor Tibio 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 Recuerdas Que Así como le dije A ¿A quién? A ver ¿Con quién trabajamos Ese ejercicio? A Samuel Ahí está Con Samuel Recuerdas Que cuando yo trabajo Con un triángulo ¿A qué es igual La suma De todos los ángulos Que están adentro? ¿Ya? Que son ángulos Interiores del triángulo ¿A qué es igual? 180 Ah 180 Significa Significa Que todo esto Que es un ángulo Interior De Debe a Este ángulo Y este ángulo Sumados Te dan 180 Tú lo que vas a hacer Es colocar ¿Ya? Aplicando La propiedad Número 1 50 grados 50 grados Más 20 grados Más Alfa Más X Es igual A 180 grados Entonces Entonces Ya armé Una ecuación Mira Pero no puedo sumar Alfa y X Son cosas diferentes La pregunta es ¿Cómo hallarías Alfa? Observa Observa Amplio Amplio Mira el ejercicio Ampliamente ¿Cómo hallarías Alfa ahí? ¿Qué datos utilizarías Para hallarlo? ¿Se suma El 50 y el 20 Profesor? No No, 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 no Porque esto de acá Ya lo hemos hablado Aquí ya no necesito Trabajar nada más Eso ya está aquí Mira Eso es lo que ya relacioné Pero yo necesito Este alfa ¿Cómo hallaría Este alfa Utilizando los demás Datos del problema? A, B y C Profesor Ajá Del triángulo A, B, C ¿Qué propiedad Aplico ahí? Tres Profesor ¿Cómo? Tres Tres La propiedad Tres dice Que la suma De los adyacentes Es igual Al externo ¿Es esa la propiedad Correcta? No, no La dos Profesor La dos La dos dice Que la suma De los ángulos Externos Es igual A 360 ¿Eso es lo que tengo ahí? No, ¿verdad? No es eso Entonces, por descarte ¿Cuál sería la propiedad Que debo usar? La uno La uno Propiedad número uno ¿Qué dice esa propiedad? Que si yo sumo El ángulo de B Que es alfa Más el ángulo de A Que es 70 Más el ángulo de C Que es 40 Es igual a 180 grados Entonces, alfa Más 110 Es igual a 180 grados Entonces, alfa Es igual a 70 ¿Listo? Ahora sí ya sabes Cuánto vale alfa ¿Qué vas a hacer? Reemplazas En la primera ecuación ¿Ok? Reemplazas En esta ecuación Que hemos obtenido Al inicio En uno Entonces Tendrías que 50 Más 20 Más 70 Más X Es igual A 180 grados Entonces Si sumo todo esto ¿Cuánto sale? 140 140 140 Más X Es igual a 180 Entonces X es igual a 180 180 menos 140 ¿Y eso cuánto es? 40 grados Y ya está Eso es Todo Ahí terminamos Ya para la próxima clase Le toca participar a César Desde el inicio Entonces Aquí les tengo su tarea Está sencillo Aquí está la resolución De la clase pasada ¿Ya? Y eso sería todo Por la clase de hoy Chicos Nos estamos viendo La próxima semana No se olviden De enviar sus tareas El día de mañana temprano Cuídense Nos vemos Chao profesor Cuídense Chao profesor Fin de semana Cuídense